¿Qué es la propuesta de amnistía? ¿Qué es la propuesta de amnistía? Para favorecer a quién creen que es eso Dos, que la DEA y agentes de Estados Unidos No puedan investigar armados A delincuentes en México ¿A quién creen que beneficia eso? Y tres, que más bandidos Gobiernen en México Y para muestra dos botones El primero, Bejarano, aquel famoso ¿Se acuerdan? El brother de Obrador El de los fajos de dinero y las ligas Pues ahora resulta que va a ser diputado federal De Morena Y además que está ligado a la mafia rumana Que clonaba tarjetas en Cancún O sea, ya este Mequetrefe evolucionó Ya es un sinvergüenza internacional Ah, y además su esposa es vicepresidenta De la Cámara de Diputados Federales Dos, Salgado Macedonio En un estado que tristemente es el Templo de la Amapola Obrador necesita a alguien de muy pocos escrúpulos En Guerrero, la tierra desde donde ofreció la amnistía Para delincuentes en su campaña Necesita a alguien que se entienda bien con la delincuencia Y quién mejor que un delincuente probado Alguien que ya tiene cinco demandas por violación ¿Hay alguien acaso peor que ese? O más bien, para Obrador y Morena ¿Hay alguien más adecuado que ese para gobernador de Guerrero? Si quieres evitar que esta inédita y descarada relación Íntima con la delincuencia siga Solo tienes que ir a votar Sumar cuantas más personas puedas Y votar, votar, hacerlo con todas tus fuerzas